Música Yo pensaba que lo iba a hacer más Música Yo pensaba que lo iba a hacer si iba a regresar Necesito, ¿no? Sí, 30 segundos ¿Cuántos? 30 segundos Tiene mucho tiempo de escucharlo 40 segundos Corte de barra 50 segundos Axt 30 segundos 2 T 살려놔 20 segundos 30 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!